Bueno, ya estamos volviendo para casa, primer mañana, no vimos ninguno, la verdad que es difícil porque bramaron de noche nomás, igual bramaron pocos siervos, no bramaron mucho, habrán bramado 3, 4 nomás, había uno lindo, che, va medio roncón, pero pegó 2, 3 razón, y se cayó la boca enseguidita, no más donde quiso, empezó a calariar, pero bueno, todavía falta, sigo insistiendo, todavía falta, es 12 de marzo, es temprano, hoy es una mañana linda, una mañana fresquita, vamos a ver qué pasa, la verdad que caminé como un beduino, no por todos lados, pero bueno, tomo unos buenos mates, vamos a cargar las baterías, vamos a cargar las pilas, y seguimos buscando muchachos, suerte, besos a los que me quieren, cariño, estoy en donde tengo ganas de estar, que es lo más importante, el fin de semana va a venir Lautaro y el Mauri, así que el team se va a armar de vuelta, por ahora ando solo, con el kartu, y bueno, empezó la temporada 2019 señores, ojalá que podamos tener uno en el suelo pronto, chau.